El programa Ingreso Solidario no se acabará en junio, se extenderá hasta el mes de agosto de este año. Edgar Ramírez de nuestra agencia aliada de noticias RPTV con los detalles. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El programa Ingreso Solidario será extendido hasta el mes de agosto por medio de reajustes presupuestales. Así lo señaló el presidente Iván Duque mediante su alocución en la vitrina turística de Anato 2021. Hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan. Hay que recordar que se tenía establecido que Ingreso Solidario culminara en este mes de junio por la no aprobación de la reforma tributaria que pretendía extenderlo por más tiempo. No obstante, con este anuncio el pago de 160 mil pesos mensuales se extenderá por dos meses más. Sabemos que debemos doblegar esfuerzos. Es por eso que estamos y planeamos esta estrategia para poder llegar a esos hogares que están esperando y que lo necesitan. Actualmente, estos giros benefician a más de 3 millones de personas de escasos recursos. Y la idea es que programas como Ingreso Solidario se extiendan más allá de agosto a través del proyecto de reforma tributaria denominado Inversión Social, que será presentado el próximo 20 de julio. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.